LUCHA TENIDO UN PEDE ES IMPOSIBLE Eh, quieta Eres igualita a tu madre ¡Aaah! 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 Zalo por seguro, la voy a recuperar ¡Aaah! ¡Aaah! El poder de la genética se ha desatado Cometimos un terrible error Quizá el reloj del apocalipsis se le agote el tiempo ¡Aaah! 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 Si nuestro mundo va a sobrevivir, lo que importa es lo que hagamos ahora Me vendría bien su experiencia ¿Vienes o no? ¿Un bebé de raptor? Prometí que la llevaríamos a casa ¿Se lo prometiste a un dinosaurio? Sí ¿Por qué? ¡Aaah! 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 Que todo el mundo se agarre a alguien ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? El carnívoro más grande jamás visto ¡Corred! ¡No, no, 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 no! Bueno, no ha estado mal ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah!